A esta hora se desarrolla el encuentro organizativo de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela en Lara. Veamos. Hasta esta hora establecemos el contacto informativo desde el parque Ximeno, Estado Lara, donde se levantamos un gran encuentro organizativo de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara. Como observamos a través de las imágenes líderes de actividad, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Telsi Rodríguez, a quien escuchamos de inmediato. ¡Qué sabroso estar acá en Barquis Ximeno! Mira, doy un saludo muy especial a los guerreros, a las guerreras de esta parroquia guerrera Ana Soto. Yo sé, yo sé que, como decía el comandante Chávez, querido comandante Reyes Reyes, mi saludo, mi reconocimiento, mi admiración para usted. Comandante Chávez les decía, los más unches, ¿se acuerdan? Los más unches. Para ellos los más unches no existe la guerrera Ana Soto. Se existe el colonialista español, Luis de Villegas. Pero para nosotros es la guerrera indígena Ana Soto. Y así será por siempre. Miren, me han dicho por ahí, quiero saludar a Liliana Sobeida, que nos han dado ese balance, reporte de la estructura del 1 por 10. Pero me ha dicho por ahí un pajarito llamado gobernador, que el 85% de las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara son mujeres. ¡Que vivan las mujeres! ¡Vamos, mujeres! ¡Envíen acá una bulla al presidente Nicolás Maduro! ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, mujeres! ¡Agradecemos, presidente! Gracias, presidente, por esa gran misión Venezuela Mujer, donde estamos articulados todas las potencialidades y capacidades del Estado venezolano para nuestras mujeres. Y aquí en el Estado Lara, mandan las mujeres, gobernador Luis Jonás. Pónganse las pilas, pónganse las pilas. Miren, muy importante el balance del 1 por 10. Saludo a las personas con discapacidad del Estado Lara. Muy importante el 1 por 10, porque el 9 de junio tenemos una cita con el presidente Nicolás Maduro. 9 de junio, ensayo de la poderosa, de la gran maquinaria del 1 por 10 del Partido Socialista Unido de Venezuela para decirle, una vez más, presidente Maduro, aquí está su pueblo organizado, articulado, aceitado para dar una contundente victoria este 28 de julio. Y el 9 de junio, nosotros con nuestro 1 por 10, nos ha pedido el presidente que de ese 1 por 10, uno debe ser alguien que nunca haya votado por nosotros. Otro debe ser un joven que va a ejercer por primera vez su derecho al voto. Bueno, miren, yo estoy muy feliz de estar acá, de verdad, porque ustedes saben que por familia soy guara. Nací en Caracas, pero por familia soy guara. Mi hermano nació Jorge, nació acá en Barquisimeto, mi mamá, mi papá de Carora, y toda mi infancia, juventud, fue acá en el Estado Lara. Y yo estoy feliz, realmente, de estar acá. Porque si hay alguien buena gente, son los guaros y las guaras. Pero también, pero también sé que si alguien, que si un pueblo supo hacer resistencia, supo fregarle la vida a la Cuarta República, fue el Estado Lara. Y con ese ímpetu guerrerista de nuestra Ana Soto, nosotros vamos este 28 de julio, como decía mi papá, con el cuchillo en la boca, para decirle a los apellidos, ¿Ustedes saben lo que significa Bacrín? No, Bacrín le llaman en otros países a las bandas criminales. Y yo les llamo a ellos las Bacrín Pataruco, para que este 28 de julio a esa Bacrín de criminales que han causado sufrimiento al pueblo venezolano, con sus sanciones ilícitas, con su criminal bloqueo, esas Bacrín van a ser derrotadas el 28 de julio. Nos ha llamado el presidente a una gran victoria. Y es muy fácil. Ahorita tenemos la tecnología, que antes no la teníamos. Y ahora tenemos, imagínense ustedes, yo me acuerdo antes la UV checa con el cuadernito, ¿verdad? Y el 1x10, y Chávez preguntaba, ¿el cuadernito? Y todo el mundo mostraba el cuadernito. Yo sé que ustedes trajeron su 1x10, y ya lo vamos a mostrar. Cuando yo diga, lo vamos a mostrar. Pero, hoy tenemos una aplicación. La aplicación, como la llaman la app, CC200. Ayer yo me puse con Pedro Infante. Vente, Pedro, vamos a hacer ejercicio. Ayer yo me puse con Pedro Infante. Bajé mi app, CC200, registré, y ahí está el 1x10. Pero lo más importante es que ese 1x10 sean de conciencia, de convencimiento, de que tengamos, de que tengamos sobre todo conciencia de la amenaza. Ah, mira, ya pronto le voy a decir que muestren algo a alguien por acá. Adelante, presidente. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! 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 al trabajo para el uno por mil electoral victorioso del Estado holandés, en cada calle del Estado holandés. ¿Cuántos equipos y jefes y jefas de comunidad tenemos? 3.501, presidente. Ya va, déjame anotar todo esto. Préstame ahí, aquí está Silita. ¡Hola! ¡Salud a solidario! Ya va, 17.166 calles. ¿Cuántas comunidades? 3.501, presidente. 3.501. A los 3.501. Equipos y jefas y jefes de comunidad, también mi reconocimiento, mi abrazo, mis bendiciones. La construcción y la articulación de la más poderosa estructura electoral de la historia del país. ¿Cuántas y jefes tenemos? 1.130, presidente. Un examen. Correcto. A los equipos robustos, poderosos, de las 1.130 unidades de batalla Bolívar Chávez. Llevan ustedes el espíritu de nuestro libertador Simón Bolívar, el espíritu de nuestro comandante supremo Gochávez. Y ese espíritu está vivo en ustedes. Vamos a desplegarnos, jóvenes, en el trabajo, a preparar los puntos rojos para el 28 de julio, movilizar a nuestro pueblo a una victoria esplendorosa en el Estado de Araja. Así que el 1 por 10 electoral debe articularse nuevo, estructurarse con mucha motivación hacia el pueblo. Lo que estamos defendiendo es la independencia de Venezuela. Lo que estamos defendiendo es el derecho al futuro, el derecho a tener nuestro propio modelo económico, social, político, nuestra propia democracia socialista, comunera, nuestra democracia directa. Estamos defendiendo el derecho a nuestra identidad nacional, a nuestra cultura. Vamos nosotros recuperando la patria, paso a paso. Una pregunta muy sencilla que hay que hacerle al vecino o a la vecina. ¿Quién estuvo contigo cuando el imperialismo lanzó las sanciones criminales? ¿Los patarucos estuvieron con el pueblo? Los patarucos estuvieron pidiendo sanciones criminales. Y ante cada sanción criminal, una solución genial y milagrosa fuimos creando. Cuando ellos dijeron, cuando entró por la derecha y la última cola, engañaron al pueblo. ¿Y quién derrotó el desgastamiento y las colas inducidas de la guerra económica? La derrotó nuestro pueblo, los clases. La derrotó Nicolás Maduro Montoro. Esa es la verdad. Cuando nos llegó la pandemia, 2020, 2021, y ellos, los gringos y la derecha, le prohibieron y llamaban a las empresas. ¿De acuerdo? ¿Quién trajo los PCR para hacerle las pruebas a nuestro pueblo de Venezuela? ¡No! Cuando ellos llamaron a las empresas para que no nos vendieran los antivirales y las medicinas para salvar a nuestro pueblo. ¿Quién trajo las patarucos? ¡No! ¡Bien! ¡Maduro! El pueblo, la revolución, el pueblo es presidente, porque el pueblo es presidente, con Maduro en Miraflores, con Maduro en el poder. ¡No! Y después... ¡Namás será vencido! ¡Namás será vencido! ¡Unido! ¡Namás será vencido! Y después... Cuando se hicieron las vacunas en el mundo... El gobierno imperialista de Estados Unidos a petición... ...de los apellidos... ...de Ramos Alú, de Capriles, de Julio Borges, de Marcado, de Leopoldo López, del Coño de Lima... ...llamaron a todas las empresas que habían hecho las vacunas, las primeras que salieron... ...para prohibir venderle vacunas a Venezuela. ¿Y quién consiguió las vacunas para traer y vacunar al 100% del pueblo de Venezuela? ¡Maduro! ¡No! ¡Los patarucos! ¡No! 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 Ellos estuvieron con ustedes al lado... ¡Ahí está Guaidó! ¡No! 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 Calle por calle, comunidad por comunidad, barrio por barrio, urbanismo por urbanismo, sector por sector, municipio por municipio. Porque necesitamos la victoria perfecta. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿quién garantiza una victoria perfecta? Vamos a levantar el 1 por 10. ¿Y cómo se garantiza la victoria perfecta? Con el 1 por 10, por al nuevo. Y la victoria perfecta. Presidente, aquí se lo están mostrando. ¿Cómo? Aquí lo están mostrando el 1 por 10. Ajá, que lo estoy viendo. Lo estoy viendo directo de mi teléfono. Mi saludo. Mi saludo, no por 10 heladas. Mira, Delcy, una pregunta. Delcy, una pregunta. Dígalo, dígalo. Yo les mandé un mensaje por los grupos de WhatsApp al Estado Lara. ¿Les llegó? Sí. Sí, sí llegó. ¿Y lo multiplicaron por los grupos de WhatsApp? Sí. Ahí está. Tenemos que construir el 1 por 10 perfecto. Con grupos de comunicación, motivación, movilización. Y la victoria perfecta, de la que yo estoy hablando, es una victoria que tiene dos componentes, Delcy. La victoria perfecta es una victoria abrumadora, arrolladora, aplastante. Y una victoria en paz, paz, paz para la patria. Paz política, paz social, paz económica. ¿Quién es el único candidato? ¿Quién es el único candidato? De los 10 candidatos que hay. Que garantiza la paz y la estabilidad de los niños. ¡Nicolás! El que va es Nicolás. No se vistan que no va. El que va es Nicolás. Mira, Delcy. ¿Quién es el único candidato? ¿Quién es el único candidato? De los 10 candidatos que hay. ¿Quién es el único que garantiza la estabilidad, la paz, los cambios económicos, la recuperación social? Con tu unión nacional, con diálogo. ¿Quién es? ¿Quién es el único que garantiza los patarucos? ¡Paz! Por eso yo dije ayer en Maracaibo. Por eso dije, ¿paz o violencia? ¿Paz o violencia? ¡Paz! ¡Paz! ¿Paz o guarimba? ¡Paz! ¡Patria o colonia! ¡Patria! ¡Paz! ¡Paz! ¿Venezuela o los gringos? ¡Venezuela! ¿El pueblo de a pie o los apellidos o los títeres? ¡El pueblo! ¡Paz! Los patarucos o los patarucos o el gallo fino! ¡El gallo pinto! ¡El gallo pinto! ¡Les voy a dedicar esta canción! ¡Paz! 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 ¡Liggsat! ¡ listening to the Parliament! ¡El pedestal original del estado Lara! ¡Paz! 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 ¡Muy pronto! ¡Paz! ¡Quiero ir al estado Lara a recorrer! ¡Paz! ¡Por Centidos! Para abrazarlos y para sellar un pacto de humor por la vida y por la victoria. ¡Hasta la victoria siempre va! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Bendiciones! 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 ¡Chao! ¡Gracias, presidente! ¡Bendiciones! Miren, bueno, ya el presidente dio la orientación, ¿verdad? Pero también nos ha llamado a la movilización permanente, que es donde la Bacrín, ya recordamos que es la Bacrín, la banda criminal de los patarucos. Asome la nariz, venimos nosotros con nuestra maquinaria y le decimos, aquí va nuestro gallo Pinto y más nadie. Sobradas razones tenemos para defender a Venezuela, para entender que el 28 de julio lo que está en juego, como dijo el presidente Maduro, es Venezuela. ¿Es los Estados Unidos o Venezuela? ¿Son los apellidos o el pueblo? ¿Es la autodeterminación? ¿O la entrega? Eso es lo que tenemos nosotros, dar también la batalla comunicacional. Ustedes saben que hemos hecho famosa la palabra baneo, baneo, banear, que es que tienen censurado al presidente Nicolás Maduro y todo lo positivo y todo lo bueno, Ernesto Villegas de Venezuela, lo tienen censurado con sus algoritmos de las redes sociales. Es la dictadura de las redes sociales. Y ahí tenemos que venir nosotros e imponernos también en la batalla comunicacional. Nos ha dicho el presidente, en las calles, en las paredes, en las redes, en los medios, y Radio Bemba para toda esta estructura que está desplegada en el Estado Lara. Ustedes saben, no tengo que decirlo, pero esta parroquia Guerrera Nasoto es la tercera ángel más grande en toda Venezuela. Así que aquí, en sus hombros, recae también la gigante responsabilidad de garantizar la paz, de garantizar la democracia popular, la democracia de las comunas, los consejos comunales, que sea el poder popular que gobierne, es la responsabilidad de nosotros este 28 de julio. Y le digo también a ustedes, yo traía unas láminas, por favor. Venimos de la expo, de cabras, de corderos, de ovejos. Fíjense ustedes, municipio Iribarren, primer productor de piña, séptimo productor de café, segundo productor de ovejos, tercer productor caprino en el país, segundo productor de sisal, la mejor fibra, traje también los sacos de sisal. Mira, Daniel, los sacos de sisal, que están bien ecológicos, para sustituirlas de plástico, aquí las tenemos. Cuarto productor de papa y primer productor de melón. Dame la pequeña, porque en la pequeña está lo que puede este Estado exportar para el mundo. Exportamos piña, sisal, aguacate, café, carbón, cacao, frijol chino. Ustedes también, este Estado, ha sido garante de la victoria sobre las sanciones criminales que los patarucos pidieron. Es el Estado Lara, el Estado productivo, un Estado exportador, Ángel, la Comuna Productiva, la Comuna del Maizal, arriba, la Comuna Productiva. Y hemos hecho esto con esfuerzo propio. Y con esfuerzo propio, hoy decimos, año 2024, Venezuela es líder en Sudamérica, en América Latina, en crecimiento económico. Pero es un crecimiento económico para todos y para todas. debe ser con igualdad, debe ser con justicia social, con felicidad social para nuestros abuelos, nuestras abuelas, para nuestros niños, niñas, mujeres, hombres. Debe ser la felicidad social para todos. Y el crecimiento económico para todos y para todas. Y ha sido gracias al presidente que se puso al frente cuando en el 2018 él no se echó a llorar frente a las sanciones criminales que el abacrín de los patarucos pidió a los Estados Unidos y a Europa. Él no se echó a llorar, él dijo, no, vamos a convocar a todos los agentes económicos de Venezuela, a todas las fuerzas productivas, a los movimientos sociales productivos, vamos a convocarlos a los emprendedores, a las emprendedoras, vamos a convocarlos para ser una gran nación productiva que garantice sus alimentos para que no seamos vulnerables frente al bloqueo. Y año 2024, 99% de abastecimiento en Venezuela, los hemos derrotado. Gracias Estado Lara porque sé, gobernador Luis Gonaz, de lo que este Estado ha participado derrotando las sanciones criminales. la abacrín de los patarucos y decía el presidente, ¿dónde estaban ellos cuando el COVID? Porque yo sí vi al presidente Maduro trabajar mañana, tarde, noche, madrugada, de lunes a lunes, 2020, 2021, ¿para qué? Para garantizar las vacunas. 70 millones de dosis trajo el presidente para vacunar a nuestro pueblo de forma gratuita. Mientras en el norte global cobraban por las vacunas, cobraban por los antivirales, cobraban por las medicinas, aquí se repartieron los combos gratis de medicina, incluso aquellos contagiados sin síntomas, ustedes recuerdan. Habían con síntomas, habían sin síntomas. Y el presidente Maduro dijo, a los asintomáticos también me los llevan a un hotel para evitar contagios, para proteger a nuestro pueblo. ¿Y los patarucos dónde estaban? ¿La abacrín de los patarucos dónde estaba? ¿Ustedes la vieron? Ellos sí, la única vez que los vimos, yo recuerdo, fue para atacar al presidente Maduro porque no quiso aceptar unas vacunas inglesas chimba, la AstraZeneca, ustedes recuerdan, y decían, no las quieren regalar, pero el dictador ha dicho que las vacunas no van a entrar. Bien bueno que el presidente no las dejó entrar porque mataron a un gentío esas vacunas y hace apenas dos meses las prohibieron, las sacaron y dijeron, esta vacuna hace daño a los seres humanos. Y andan calladitos, han dicho algo, los que decían que el presidente Maduro no dejaba entrar esas vacunas que era del mundo civilizado, del norte más científico. ¿Y qué vacunas trajo el presidente Maduro? Trajo las vacunas de China, de Rusia, de Cuba, nuestros aliados y vacunamos a nuestro pueblo sano, protegido, sin ningún tipo de complicación. Se dan cuenta, se dan cuenta de lo que ellos son, unos criminales, que nunca dan la cara, pero si vienen ahorita descarados, cara dura, a pedir el voto al pueblo venezolano, aquí está la maquinaria más poderosa, que es la maquinaria del Estado Lara, es la maquinaria de Venezuela para derrotar a esos patarucos, candidatos de cartón, que lo que dan es pena. Pero fíjense, ¿por qué la importancia del ensayo el 9 de junio, de que todos tengamos nuestra aplicación del 1 por 10, de que todos registremos, de que vayamos, como dice el presidente, a nuestro vecino, a nuestra vecina, a nuestra familia, a nuestros amigos? ¿Por qué? Porque ya ellos saben que tienen la derrota cantada y han dicho que no van a reconocer la victoria del pueblo venezolano y nosotros tenemos que aplastarlos, pulverizarlos, que no se atrevan a la violencia, porque el único que puede garantizar la paz, la tranquilidad de la República es el presidente Maduro, es nuestro gallo pinto, es nuestro gallo pinto. Ernesto, ven para que cante, yo voy a mi gallo pinto, Ernesto, canta y baila muy mal, pero bueno, es el jefe de la gran misión Viva Venezuela. La guerrera, yo voy a mi gallo pinto, porque voy a jugar me callo. Yo voy a mi gallo pinto, yo voy a mi gallo pinto, yo voy a mi gallo pinto, y yo de la quinta fiera, yo voy a mi gallo pinto, y quien lo ve, canta Ernesto, canta. Yo voy a mi gallo pinto, La propuesta. Yo voy a mi gallo Nico. Yo voy a mi gallo Nico. Miren, está buena la música, ¿verdad, presidente? Esta música está buenísima. Yo voy a mi gallo Pinto, yo voy a mi gallo Nico. Pero la verdad verdadera, aquí están nuestros abuelos, nuestras abuelas, que son memoria histórica de este proceso de transformación que heredamos del comandante Hugo Chávez, arraigado en nuestro padre libertador Simón Bolívar, en nuestros héroes, heroínas y mártires de la patria. Pero la verdad verdadera, que las grandes transformaciones construidas con ustedes en más de 65.000 asambleas, que los grandes cambios que necesita Venezuela, solo el presidente Nicolás Maduro puede garantizarlo. Porque sabemos que el único plan de ellos es la entrega, entregarse como lo que son unos arrastrados, lacayos y cipayos del norte y su gobierno satélite, para causar sufrimiento a nuestro pueblo. Así que, desde el Estado Lara, grande es la amenaza contra Venezuela, pero grande será la aplastante victoria de este 28 de julio. ¡Que viva el Estado Lara! ¡Que viva la 1 por 10 del Estado Lara! ¡Que viva la 1 por 10 del Estado Lara! ¡Y toda la estructura organizativa del Partido Socialista de Venezuela! ¡Arriba mi gallo Pinto! El Estado Lara es miembro de la Coordinación Central del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, precisamente en este gran encuentro con la organización de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara. Hay que destacar lo que ha sido también la intervención vía telefónica que realizaba el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, donde instruía a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, precisamente a conformar ese 1 por 10 más 5 por 5. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos de contacto.